Muy buenas tardes compañeros en el estudio y muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de enlace noticias arriba hasta el centro de diagnóstico exactamente por la acera de la Cruz Roja donde aquí una de las usuarias de Famisanar ha denunciado lo que al parecer se trataría de una negligencia médica en referencia a la atención de sus servicios médicos ella asegura que tiene lesiones por quemaduras de segundo grado a causa de un aceite que se derramó en su vivienda miremos lo que nos contó acerca de esto Sí, yo el viernes de la semana antepasada tuve unas quemaduras de segundo grado me quemé las piernas, parte del estómago y me llevaron a la clínica San José y allá estuve dos días, pero ya pasaron nueve días, diez días con hoy y llamé a Famisanar para que a ver si me dan una cita para que el doctor me mirara y allá me mandaron para acá para diagnósticos y servicios me dieron un número y me puse a llamar esta mañana toda la mañana de seis de la mañana a doce del día y me ponían, era una propaganda precisamente ella recurre a las autoridades correspondientes para que le brinden una celeridad a este caso Este llamado de agua de estas entidades que por favor sean correctos que se conduelan de las personas que verdaderamente buscan el servicio de ustedes y que presten un buen servicio, que tengan una comunicación abierta ante las personas que llaman y utilizan el servicio de ustedes porque por nosotros los ciudadanos es que estas entidades funcionan porque de lo contrario ninguna entidad funciona sin el pobre entonces nosotros somos pobres y necesitamos de ustedes buscamos las vías legales y hacemos lo mejor que podamos pero ustedes con nosotros no nos brindan un servicio en pésimas y óptimas condiciones donde no tenemos solución sino la que estoy haciendo yo, denunciar El equipo periodístico trató de dialogar con esta IPS de diagnósticos pero precisamente no dieron alguna respuesta oportuna frente al tema pero manifestaron que iban a dialogar con esta usuaria de Famisanar Un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Diercampo para Enlace y Noticias Sigan ustedes con más información en estudio